¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A04 Ya está sonando de hecho, ya está dando a conocer Y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo poder hacer una captura de pantalla a tu dispositivo. Posiblemente no sepas cómo hacerlo o hayas visto algunas funciones que aún desconoces Si no sabías cómo hacer una captura de pantalla, bueno vamos a ello rápido. Primero que nada Vamos a ello rápido. Primero que nada Tenemos que presionar el botón de Power y el botón de bajar volumen juntos al mismo tiempo Los vamos a presionar y los vamos a soltar Presionamos y soltamos Y en automático se hace la captura de pantalla Solo ten cuidado en presionarlos al mismo tiempo porque si no va a aparecer el volumen Presiono y suelto. Y listo Y ahí está mi captura de pantalla Esas capturas de pantalla ya las puedo yo ver en mi galería. Vámonos a la galería Y aquí en galería ahí está La captura de pantalla de mi Samsung A04 normal Ahora, tenemos varias opciones Ejemplo, nosotros Si nos vamos a ajustes Podemos configurar algunas cosas Si le damos en buscar y escribimos la opción de captura Es que viene nada más cap Ok, una vez que ya nos tenga así Vamos a darle en captura de pantalla O capturas de pantalla Puedes buscarlo de esa forma Aquí tenemos algunas opciones Si queremos que aparezca la barra de navegación Que es esta Y la barra de estado que es esta de aquí arriba Yo no quiero que aparezca Si quiero que me aparezca la herramienta de aquí Al capturar la captura de pantalla Yo quiero que me aparezca Y algo que siempre debes tener activado Es eliminar después de compartir Porque muchas veces tomamos capturas Y solo queremos compartirlas con alguien Si pasa esto Se te va a llenar tu galería de capturas Entonces, vamos a hacer una captura nuevamente Pero vamos a hacerla en el menú de aquí En el menú de ajustes Para que sea una captura de pantalla larga Seleccionamos Y nos va a dar la opción de hacerla larga Aquí está ¿Por qué larga? Porque como tiene desplazamiento a la pantalla Pues podemos hacer la captura de pantalla más larga Cuando es una pantalla normal Pues no va a aparecer Si lo doy en compartir No sé Yo lo voy a compartir por cualquier lugar A lo mejor por Bluetooth En automático Cuando yo me paso a esto Ya no está O más bien ya no se guarda la captura de pantalla En mi teléfono Si te das cuenta Ahorita tengo la opción para compartir Y ni siquiera se guardó ¿Por qué? Porque yo le di en la opción de compartir Si no hubiera hecho eso Vamos a hacerlo de nuevo Le damos aquí Le damos aquí Le damos aquí Y nos salimos Y ahí sí se guarda en automático Aquí está Pero si tú habilitas la opción que te dije hace un momento No se te va a guardar Y pues son preferencias En mi caso a mí me gusta tenerlo así Pero bueno Espero ya hayas aprendido algo en este video Yo soy Joel Sánchez Estás en Soluciones Android Y nos vemos la próxima Chau 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 chau